Ya vamos para afuera porque ya, ya nos cansamos y se me está acabando la pila y está muy bonito esto, tiene mucho, muy, muy, muy bonito, mucha organización y siguen las empresas particulares trabajando, ahorita vamos a ver cómo subimos, ah sí, vamos a agarrar, para salirnos ya, ya no pude poner en Facebook porque no hay buena señal, se corta la señal aquí, ahora vamos a ir a la planta baja, a ver qué tal se ve allá, ya vimos que de aquí se ve la torre de control hasta el fondo, un hermoso aeropuerto, ahorita no va a funcionar al 100% pero ninguna obra funciona al 100%, tiene que ir pasando los días o los meses para que pueda estar al 100%, en ningún país queda una obra al 100%, andamos viendo cómo gente, mucha gente viene, viene a ver, está muy bonito, está muy bonito este la, la torre de control, está la vamos a ver allá atrás, ahí se ve la torre allá atrás, y aquí dice Felipe Ángeles, sigue mucha gente trabajando para poner las bandas, los portadores, y aquí va a haber carritos para poder pasar a las salas, está hermoso, bueno, me importa, a mí me gusta mucho, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, aquí está el cuadro, vale, por tanto, tenemos una vuelta, Felipe Ángeles, pues vámonos para la sala debajo, a ver qué está, bien, 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 aquí vamos a ver, aquí vamos a ver, las torres de control, vamos para abajo, ahí ya se va a estar el fondo, vamos para abajo, está grandísimo, muy grande, es un ajustamiento de las escaleras, y la gente sigue trabajando, ya vemos a Eli y a Víctor, aquí está el fondo, y la tonalidad, aquí está el fondo, aquí está el fondo doper, sí, aquí está el fondo, la zona de la alguien, él me trae su coche ahí no puede pasar está cerrado aquí hay gente todavía trabajando están trabajando aquí todavía vamos a ver esas dos estautas que están allá atrás aquí derecho así es vas a Tizayuca a la derecha San Jirano Sanacahuacán y a la izquierda los reyes a cosas es un pango vamos a ver qué dice aquí puede llegar también en coche si hay estacionamiento son ingenieros zapadores ingenieros industriales y industriales militares en el cuerpo de zapadores son ingenieros es un coronel y un capitán una capitán ingenieros militares vamos a entrar gracias gracias